Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar código QR con tu Samsung Galaxy M04. Por eso accedemos a la aplicación Cámara. Y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda para acceder a Ajustes de la Cámara y activamos esta opción, Escanar Código QR. Y si tenemos conexión al Internet, ya podemos escanar código QR con la cámara de nuestro dispositivo. Existe también otra manera de escanar códigos QR, es a través de la aplicación predeterminada. Hay que simplemente abrir el centro de control para acceder rápidamente al escáner. Buscamos aquí la opción Escanar Código QR, pulsamos entonces el icono y así abre el escáner. Ya puedes escanar códigos QR a través de esta aplicación sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar y suscribirte al canal. Hasta luego.